¿AutoCAD o Revit? La duda eterna de cualquier persona en el sector que hoy, al acabar este vídeo, vas a tener resuelta. Soy Martín Cipoleta y como usuario de los dos programas te voy a contar todo lo que tienes que saber para elegir uno de los dos. Para entender qué programa es mejor o, dicho de otra forma, cuál te conviene más a ti para tu forma de trabajar, tienes que saber en qué se diferencian. Principalmente tienes que saber que AutoCAD se rige por la metodología CAD y Revit se rige por la metodología BIM. ¿Cuáles son las diferencias entre CAD y BIM? Las siglas de CAD traducidas al español es Diseño Asistido por Computadora o por Ordenador. Es la tecnología que básicamente reemplazó el dibujo manual por el ordenador. De esto no hay mucho que explicar ya que casi todos los que estamos aquí sabemos cómo funciona AutoCAD. Mientras que BIM, si lo traducimos, es Modelo de Información de Construcción. La metodología BIM lo que nos permite, aparte de muchas otras cosas, es incluir la conexión de equipos, flujos de trabajo y de datos en todo el ciclo de vida del proyecto, desde que se empieza hasta que se termina. Incluso una vez tenemos, por ejemplo, un edificio hecho en BIM, podemos utilizar ese archivo BIM para seguir, por ejemplo, con el mantenimiento de la maquinaria. Por lo que podemos decir que engloba desde el diseño hasta lo que viene a ser la parte de instalaciones, ingeniería, etc. Esto nos permite que podamos ser más eficientes a la hora de trabajar. El BIM tiene una parte buena y una parte mala, y es que se utiliza más de un programa BIM y no solo está Revi, también hay otros. Así como en CAD tenemos AutoCAD, que es el programa líder de CAD, en BIM tenemos más de un programa. Pero no es problema porque por más que trabajes en uno u en otro, hay un formato de archivo común que se puede juntar. Eso sí, luego te voy a explicar más sobre los otros programas que tenemos, aparte de Revit, y qué problemas nos pueden salir si hacemos esto de trabajar con más de un programa. Ahora que ya sabes qué es CAD y qué es BIM, vamos a ir al siguiente punto. ¿Qué tienen en común AutoCAD y Revit? Que los dos son de la misma empresa, son de Autodesk, por lo tanto van a tener muchas cosas que nos van a ayudar a trabajar en conjunto. Porque sí, se puede trabajar en conjunto, como hemos visto en algún vídeo que ya he subido antes. Ahora bien, ¿qué diferencias hay entre AutoCAD y Revit? La mayor diferencia, como acabo de explicar, es que AutoCAD es un programa que trabaja en la metodología CAD, y Revit es un programa que trabaja en la metodología BIM. Así que mientras AutoCAD es una aplicación de dibujo generalmente, y que de forma principal trabajamos en 2D, aunque tenga una amplia gama de aplicaciones, Revit, sin embargo, consiste en una solución de diseño y documentación que nos va a ir acompañando por cada una de las fases de nuestro proyecto. Además, como ya hemos visto, de todas las disciplinas que estén involucradas en este. Ya puede ser la arquitectura, puede ser la instalación de climatización, de electricidad, puede ser la estructura, y muchas cosas más. Todo esto lo vamos a tener en un único archivo. Tienes que tener en cuenta que la mayoría de las veces, las empresas utilizan los dos programas para abarcar diferentes aspectos de un proyecto. De esta forma, puede ser que tú seas un especialista en CAD y BIM, o puede ser que contraten a un especialista BIM y contraten a un especialista CAD. En el punto en el que estamos, seguramente te pidan que sepas las dos cosas. Y ahora hay una pregunta que me gustaría resolver, porque muchos de vosotros y vosotras puede ser que no hayáis empezado con esto del Revit, y que os surja esta duda. ¿Qué es mejor, Revit o BIM? Realmente, como acabo de mencionarte hace un momento, Revit es un programa que utiliza la metodología BIM, por lo que no es algo que se pueda comparar, ya que BIM engloba todos los programas que son modelados con información de construcción, y Revit es uno de ellos. Aparte de Revit, podemos utilizar otros programas, como puede ser Archicad, y que a su vez, en cada país se utiliza más uno o se utiliza otro. Y por si te surge la duda de si se pueden utilizar juntos AutoCAD y Revit, tienes que saber que sí, AutoCAD y Revit se pueden utilizar conjuntamente. ¿Cómo puedes hacer esto? Puede ser que en la fase de diseño te guste más hacerlo en AutoCAD, porque tienes más soltura o por lo que sea, o porque directamente vas haciendo líneas porque no sabes qué muros van a ir, o no quieres ponerte demasiadas trabas, porque AutoCAD te deja un poquito más de libertad a la hora de diseñar, ya que Revit, si metes familias, puede ser que te dé algunos problemas y cosas así, y a lo mejor quieres dejar volar tu imaginación y quieres hacer algo súper artístico, puedes empezar por AutoCAD, y después ya cuando lo tengas más definido, lo pasas a Revit. Esto ya lo vimos en un vídeo, cómo pasar de AutoCAD a Revit, te lo voy a dejar abajo en la descripción, para cuando acabes este vídeo si quieres ir a verlo, y así ya sabes cómo pasar de AutoCAD a Revit correctamente. Y una vez lo has pasado a Revit, lo que puedes hacer es configurar este proyecto, el proyecto entero, que sea un entregable BIM, porque hay muchas veces que te lo piden, sobre todo si estamos hablando de edificaciones públicas. Y ahora, antes de ir con las ventajas y desventajas de Revit y de AutoCAD, vamos a ver lo importante, cuánto cuesta cada uno. Pero antes, si has llegado hasta aquí, baja y suscríbete, y dale a la campanita, para que te avise de todos los vídeos, y no perderte nada, porque además, la semana que viene voy a traer un sorteo, y si no estás suscrito o suscrita, no te vas a enterar. Primero vamos con el precio de AutoCAD. Aquí he abierto el precio que tenemos en España. Puedes ver que es el mensual, anual y tres años. Es decir, ¿cuánto pagarías por la licencia? Tienes dos tipos de licencias de AutoCAD. Tienes AutoCAD LT, es decir, el Lite, y AutoCAD normal. El AutoCAD Lite, lo que tiene, en diferencia al normal, es que sobre todo no tienes modelado 3D, es solo en 2D. Por lo tanto, si solo vas a utilizar 2D, esta puede ser una opción. También es cierto que no te aparecen las Express Tools, que hay algunas herramientas que son bastante útiles. Aunque tampoco hacen falta para dibujar de normal, es solo para dibujar más rápido. Como puedes ver, el precio es bastante menor. Estas páginas, tanto la de AutoCAD como la de Revit, que te voy a poner luego, te las voy a dejar abajo, en la descripción también, para que puedas entrar y ver todas estas características que tiene uno y que no tiene el otro. Por ejemplo, la parte de modelado, diseño y renderización, aquí el AutoCAD Lite no tiene nada, mientras que el AutoCAD normal, obviamente, lo tiene todo. Así que si quieres verlo con más calma, para no explayarnos mucho, puedes entrar ahí y ver que tiene cada uno, y a lo mejor a ti te compensa tener el Lite en lugar de tener el normal, porque el resto de cosas no las utilizas. Ahora bien, si no vives en España, vives en otro país, ¿qué puedes hacer? Yo te voy a dejar esta página, pero tú te vas a venir aquí arriba, donde pone es, y aquí lo vas a cambiar a tu país. Por ejemplo, yo puedo bajar, y como sé que muchos sois de México, puedo poner aquí México. Y automáticamente, ya me sale el producto con la moneda de México. Si eres de otra parte de Latinoamérica que no sea México, puedes darle aquí, y hay un apartado que pone Latinoamérica. Le puedes dar aquí, y lo puedes ver. Igualmente, si me estás viendo de otro país. Aquí tienes los precios, vamos a volver a los euros, que me manejo mejor. Y como podemos ver, el precio es cuatro veces menor, prácticamente, de la versión Lite a la otra versión. Tienes que tener en cuenta que si eres de Latinoamérica, fíjate bien, porque este precio te sale más barato. Te salen dólares y te sale 1.900 o algo así. Que sigue siendo muchísimo, pero es menos de lo que vale aquí. Ahora bien, vamos a ver Revit. Si AutoCAD nos valía 2.300 al año, Revit vale 3.300. Vale 1.000 euros más que AutoCAD. Esto es algo que si no tienes mucho trabajo, vale la pena pensarlo, ya que es bastante más caro. Si tienes bastante trabajo y te lo puedes permitir, adelante. Pero si no, esto es algo a valorar. Como el AutoCAD tenemos el Revit Lite, y aquí vale casi 5 veces menos que la versión total. Puedes bajar aquí y ver que tiene uno y que tiene otro. Pero básicamente lo que no tiene el Revit Lite es una parte de estructuras, no tiene la parte de instalaciones, la parte MEP, y después faltan algunas partes de construcción y de modelado avanzado. Aparte del sistema de análisis estructural y todo el resto de cosas. Si solo vas a diseñar, te puede servir. Si vas a hacer todo un proyecto entero, es mejor tener el Revit completo. Además, que mejor que un programa BIM que sea completo, que puedas meter todo ahí. Algo a valorar es que si vas a utilizar los dos programas, siempre puedes comprar este pack de aquí, que además de Revit, te viene AutoCAD, te viene Civil 3D y alguno más. Y aquí lo tienes por 4.000, es decir, de casi 6.000, que valdrían estos dos, te sale a 4.000. Sigue siendo, pero es más barato que comprar cada uno. De la misma forma que antes, si quieres cambiar la moneda, te vienes aquí y pones el país donde estés. Y una vez visto cuánto vale, vamos con la pregunta final. ¿Qué es mejor, AutoCAD o Revit? AutoCAD tiene una ventaja que es muy buena, que no tiene Revit, que es que tú puedes trabajar con versiones más nuevas, es decir, con el 2024, por ejemplo, y guardarlo en versiones antiguas. De esta forma, si trabajas con más gente que no tiene la última versión, puede abrirlo. Además, es que principalmente es más fácil de aprender AutoCAD que Revit, ya que se asemeja más a la forma de dibujar manual que lo que encontramos en un programa tipo BIM. También hay que añadir que hay mucha más gente actualmente que trabaja en AutoCAD que en Revit, ya que como hemos visto antes, AutoCAD es el líder de la metodología CAD y en cambio Revit tiene algunos competidores que en algunos países les sobrepasa como puede ser Archicad. ¿Y qué desventajas podemos tener en AutoCAD? Si bien es cierto que si utilizas bloques dinámicos, restricciones paramétricas, utilizas atributos, etc., puedes hacer maravillas con AutoCAD. Pero en Revit todo esto es mucho más fácil de hacer que en AutoCAD, ya que en AutoCAD, para aprender a hacer esto, necesitas un proceso de aprendizaje un poquito más extenso. Y vas a tener algunas limitaciones. Y hemos visto en otros vídeos del canal cómo combinar Excel con AutoCAD, cómo vincular las tablas de presupuestos y mediciones para sacarlo al momento, cómo hacer objetos editables, cómo contarlos... Todo esto lo hemos visto. Y eso te lo voy a dejar en la lista de reproducción que te voy a dejar abajo en la descripción, la lista de reproducción de AutoCAD, donde puedes aprender todo esto y mucho más. Pero como he dicho, antes necesitas saber otras cosas y puede que te cueste un poco más aprender esto que lo que te costaría en Revit. Porque ahora sí, vamos a ver las ventajas que tenemos en Revit. Lo primero es que tiene una gran capacidad para coordinar un proyecto entre diferentes disciplinas. Es decir, si tú eres del sector de la arquitectura y estás trabajando con alguien de ingeniería y esa persona hace las instalaciones y tú estás haciendo el diseño y la construcción, se puede colaborar en un mismo archivo y esa persona puede meter sus instalaciones en el archivo, entonces tú estás viendo directamente lo que ocupan esas instalaciones, por dónde tienen que pasar y así de esta forma tú puedes hacer el diseño y la construcción y si la otra persona está haciendo las instalaciones, se puede adaptar a ese diseño más fácil porque sabe, por ejemplo, la altura que queda entre el forjado o la losa y entre el falso techo o cielo raso, sabe por dónde va la estructura perfectamente, por dónde no debe pasar, por dónde puede pasar, etc. Y de la misma forma tú vas a saber cuánto van a ocupar esas instalaciones y también puedes cambiar un poquito el diseño si es que no se puede hacer nada más con el tema de las instalaciones. Obviamente tenemos que colaborar entre todos para que el proyecto salga adelante lo más rápido y lo mejor posible. Una vez esté todo metido o no en ese archivo, vas a poder sacar análisis de sistema y estructura, vas a poder sacar tablas de mediciones y presupuestos, vas a poder ver las instalaciones, vas a poder ver todo en 3D de manera que la persona que después vaya a construir lo tenga más fácil. E incluso con las novedades que estamos viendo estos últimos días, si tienes un proyecto BIM, puedes poner directamente con realidad aumentada después en la obra para verlo cómo va a quedar o por dónde tiene que ir cada cosa y que la persona que esté construyendo lo haga lo mejor posible. Obviamente, dicho todo esto, una gran ventaja es la eficiencia, ya que no solo estás dibujando en 2D, sino que a la vez se hacen los muros, le pones las capas, se va haciendo en 3D y todo esto va a crear un modelado con toda la información. Además de que este modelado lo puedes coordinar con un montón de programas de renderizado, ya sea Lumion, sea 3D Max, sea SketchUp, lo puedes pasar al que quieras y sacar fácilmente renders para ir viendo todo el proceso. Es decir, si tú tienes un pequeño cambio de diseño, no hace falta que modeles todo de nuevo, sino como eso ya lo has hecho en plano, ya está hecho en 3D. Esto es una de las partes que es la... Pero también tiene su lado malo. ¿Qué desventajas tenemos? Que así como en AutoCAD puedes guardar en versiones anteriores, en Revit no puedes. Por lo tanto, si tú estás trabajando en Revit 2024, 2023 y otra persona está con Revit 2020, no podéis trabajar juntos ya que tu archivo no lo va a poder abrir. Y esto sí que es una gran piedra en el camino porque hace que la gente no actida Revit porque si no, si trabajas con otras personas que tienen otras versiones, no vas a poder abrirlo. Y vas a tener que ir comprando versión tras versión cada año para estar siempre al día. Otro de los inconvenientes que podemos encontrar es que es un poco más difícil que AutoCAD aprender porque no estamos acostumbrados a ver el diseño directamente construyéndose. Pero una vez aprendes, es bastante intuitivo. Pero tienes que aprender y cuesta lo suyo. Como todos los programas, cuesta. Pero una vez aprendes, es una bomba. Y como te he dicho antes, la última desventaja que le encuentro al Revit o a cualquier programa BIM es que hay más de uno. Sí que hay cierto que hay un tipo de archivo estándar que se utiliza para todos los programas BIM que es el IFC, pero cuando pasas de uno a otro a veces da bastantes problemas. Hay objetos que son nativos de solo un programa, por lo tanto, el otro no lo abre. Esto tienes que ver cuál se usa más en tu país, si Revit, si Archicad o cuál se usa más y optar por ese si quieres trabajar en BIM. Ya que esto no es ninguna publicidad para Revit ni para AutoCAD, sino que son los que utilizo yo porque son los que más se utilizan aquí en España. Conclusión, suscríbete primero bien abajo, le das a la campanita o si no, puedes pasar el cursor por aquí, te aparecerá un suscríbete y le puedes dar súper rápido. Aprender Revit como cualquier programa BIM obviamente es un paso adelante porque es que el futuro del sector va hacia ahí, va hacia el modelado BIM, va hacia la realidad virtual, va hacia todo esto. Por lo tanto, el Revit es una muy buena opción. Además de que cada vez hay más lugares en los que se pide trabajar en BIM y esto se ve claramente en lo que están pidiendo las empresas actualmente. Por lo que si no sabes ni AutoCAD ni Revit te aconsejo sin lugar a dudas que aprendas Revit siempre y cuando ten claro que tienes que tener una base de AutoCAD porque AutoCAD lo utiliza todo el mundo y por eso en este canal tienes una pedazo de lista de reproducción de AutoCAD que puedes aprender de 0 a 100 en nada y menos. Por otro lado, si solo necesitas trabajar en 2D y no vas a hacer mucha cosa, te recomiendo que optes por AutoCAD porque además de que es el software más utilizado es más barato. Y si en AutoCAD ya te mueves bien y estás pensando si pasarte al modelado BIM o no, hazlo porque yo creo que de aquí a unos años solo van a pedir BIM. Eso sí, no te desesperes porque todo cuesta aprender y hay que ir poco a poco. Y por último, decirte que utilices el programa que utilices si te conviene más Revit utiliza Revit. Yo siempre lo aconsejo siempre ir al BIM porque es hacia donde vamos, hacia donde va el sector y si no lo necesitas y simplemente necesitas planos de 4 líneas y no vas a hacer algo muy grande, con AutoCAD vas a estar bien. Por supuesto, por aquí te dejo un círculo donde puedes suscribirte y por este lado te voy a dejar las dos listas de reproducción, la que tengo de AutoCAD y la que tengo de Revit. Que si empiezas la de Revit ahora podrás ir al día en muy poco tiempo y así puedes ir aprendiendo poco a poco. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!